Música Bueno señores, ahora nosotros tenemos un lujo en la mesa de telenoche porque contamos con la presencia del doctor Miguel Ureña, Mocano, infectólogo, con su consultorio privado en Corazones Unidos. Allá lo visité yo hace unos años, doctor. Qué placer tenerlo aquí. Pero además es subdirector de Promesa y él tiene en sus manos la responsabilidad de la inversión que ha hecho el Estado para conjurar, para mitigar el efecto sanitario de la chikungunya y por vía de consecuencia también del dengue porque es el mismo vector que lo transmite. Aedes aegypti, ¿no? El aedes aegypti, ¿cómo se llama el otro? Y hay un aedes albopictus. Aedes albopictus, que es la segunda variedad de mosquitos que también transmite. Es un mosquito mejorado. Sí, avanzado. Sí, avanzado. Con el doctor Ureña, Pablo y yo vamos a conversar todo lo que tiene que ver con chikungunya y con dengue y la inversión que está haciendo el Estado a través de Promesa para abastecer de medicamentos a las redes de hospitales, sobre todo porque estamos en julio, doctor, y ya empezó este calor a generar unos efectos. Eso acelera el periodo de reproducción del mosquito. Del mosquito, sí, es correcto. Aunque no haya llovido mucho, vamos a ver cómo se ve esto desde el punto de vista científico. Y le damos la bienvenida al doctor. ¿Cómo te parece? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, muy agradecido por la invitación. Vamos a ver. Yo creo que lo primero que uno debe tocar es el problema de la globalización. Paradójicamente, uno dice, bueno, una enfermedad. ¿Y qué tiene que ver la globalización con las enfermedades? Déjame yo tomar nota, como me sugería don Álvaro. Anota ahí una libreta. Sí, una libreta, sí. La globalización tiene que ver muchísimo con el desarrollo de nuevas enfermedades. De hecho, la razón por la que el chikungunya está acá es precisamente globalización. Ok. Un virus que es originario del centro de África, que llegue a las Antillas, específicamente a través de las Antillas de habla francesa, implica necesariamente un traslado de un paciente asintomático o sintomático desde el África hasta la región del Caribe. Y, lógicamente, el virus del chikungunya, que es un virus de origen africano, igual que lo es el virus del dengue, con variantes que se ubican en el sudeste asiático. Sí. Tiene mucho que ver con la expansión de la enfermedad a otras latitudes. Pero eso se da por la globalización, porque las personas ahora se movilizan más y la traen. O por un problema medioambiental. La movilidad es un factor. Y los problemas medioambientales y el calentamiento global son otros. Son otros. Digamos que, desde el punto de vista de la globalización, por ejemplo, ¿qué nos trajo a nosotros el mosquito Aedes albopictus al país? Pues la importación de gomas usadas. Con la importación de gomas usadas en los años 80, no solamente nos llegó a nosotros, sino a muchos otros países de las regiones de las Américas. Es un problema de la globalización, doctor. Sí, es un problema. Es un problema de la irresponsabilidad de las autoridades. Lógicamente. Pero, si tú te das cuenta, los mercados abren a donde hay oportunidades. Y en la evidencia de que los países en vía de desarrollo necesitaban neumáticos baratos para consumo en ambientes como, por ejemplo, pasa con nosotros y los conchos, pues, lógicamente, al abrirse un mercado de desechos para los países del primer mundo, porque son desechos. Como está claro, neumáticos de Taiwán o de Japón, usados, que vienen a parar en la República Dominicana, trajeron el Aedes albopictus. Sí, pero entonces lo que yo digo, está bien que tú me traigas el neumático usado. Responsabilidad del gobierno. Exacto, pero tú no me puedes traer un neumático. Tú me puedes traer el neumático usado. Ahora, tú no me lo puedes traer contaminado, porque ya hay un problema de control y de prevención. Cuba, a pesar de ser un país bloqueado, Cuba fumiga toda carga que va a entrar a sus puertos. Y le declaran a cuarentena. Y Cuba pone aerosoles en cada uno de los viajes de cubana de aviación. Hay aerosoles. Tú estás hablando de un país de verdad, hombre. Pero tú estás dando la razón, hermano. O sea, Cuba fumiga toda carga que va a entrar a Cuba y permite que el efecto de la fumigación pase las 48 horas para que después pueda entrar. Y quiero que sepas que Cuba es probablemente el país que va a salir indemne de la Chikungunya en estas circunstancias. Aunque se han identificado varios casos allá, quizás por la movilidad de las personas. Especialmente ahora que Cuba tiene una apertura muy grande al turismo. Claro. Entonces, desde República Dominicana hay también ahora un proceso de turismo compartido con muchas de las islas. O sea, que muchos turistas que vienen a República Dominicana también han pasado por Puerto Rico, por Cuba, por cualquier otro lugar. Pero desde el punto de vista medioambiental, el calentamiento global ha expandido las áreas de influencia de los mosquitos. El único territorio libre en este momento de las Américas, libre de Aedes aegypti, por ejemplo, es Canadá. Después todos los países. Quizás por el clima. Y eso por el clima. Porque si ustedes ven el mapa de 1970, desde el punto de vista de la expansión del área de influencia del mosquito, y lo ven ahora, se van a dar cuenta que mientras en los años 70, los países del centro tropical, digamos, trópico de cáncer, trópico de capricornio, esa era la faja donde existían mosquitos de este tipo. Ahora lo podemos ver, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, pero hasta las Carolinas inclusive. Y lo vemos hasta Argentina y Chile, incluso países que no estaban afectados en los años 70. ¿Qué hacer entonces? Porque nosotros tenemos condiciones tropicales y tenemos hacinamiento, mucha basura. Llueve mucho y hay mucha basura. Están todas las condiciones dadas para que los mosquitos se reproduzcan libremente y entonces no tenemos una cultura de eliminación de criaderos. O sea, todo conspira en contra. Empecemos por una cultura de eliminación de desechos sólidos. De desechos sólidos. Que es el primer problema. A nosotros nos llegó la era del plástico cuando todavía no sabíamos qué hacer con las basuras que eran biológicamente degradables. Degradables. Nos trajeron una no degradable cuando nosotros teníamos el manejo de la degradable. De la anterior. El resultado es que ustedes sencillamente agarran la carretera de Moca a Santiago, de Santo Domingo a Moca, o de Santo Domingo a La Vega, y miren las zanjas de drenaje de las autopistas, llamadas autopistas por nosotros, de las carreteras. Para que vean la cantidad de plástico depositado en los terrenos que existen. Y estamos hablando de áreas que no son urbanas. Estos mosquitos, excepto, claro está, algunos casos de Aedes albopictus, la mayoría de las veces son mosquitos urbanos. Y son mosquitos urbanos que conviven con el ser humano. Mientras Aedes aegypti, por ejemplo, pica fundamentalmente a seres humanos, el albopictus pica cualquier animal de sangre caliente que esté cerca. Ahora, ¿por qué la versión de la Aedes albopictus está mejorada? Porque, en primer lugar, vive tanto en área urbana como rural, vive en la naturaleza de manera libre. Tú lo puedes encontrar en huecos de troncos, en cualquier lugar como los haitices, por ejemplo. Pero también vive en áreas habitadas por el ser humano, como pasa con los basureros. Obviamente, él no es un portador natural, nativo de la enfermedad. No, él necesita una persona infectada. Porque si está en los haitices, lo más probable es que esté sano. Es correcto. Ahora, ¿qué sucede con el proceso de contagio? Mientras Aedes aegypti necesita picar, después de adulto, picar a una persona infectada con el virus del dengue, para transmitirlo, el Aedes albopictus es capaz de transmitir el virus a través de su progenie, o sea, a través de sus huevos. O sea, que los huevos nacen ya infectados, de forma tal que cuando los huevos salen y eclosionan, ya son capaces de transmitir la enfermedad. Doctor, y entonces el tema... Ah, perdón. Es un natural bird killer. Sí, un natural bird killer. Pero entonces una cosa, doctor. Hace como un mes, José Laluz y yo hablábamos en el Observatorio de los Viernes, aquí mismo en el programa, de que Panamá había incubado una nueva generación de mosquitos transgénicos. Sí, de hecho. Brasil lo aprobó. Brasil lo aprobó también. Pero me dice que tiene muchos efectos secundarios esos mosquitos transgénicos. Nosotros no sabemos realmente lo que podría impactar en el ecosistema la introducción de este mosquito. Ya las experiencias que hemos tenido con insectos que han sido modificados... Para la agroindustria. Modificados genéticamente, sí. Pasó, por ejemplo, con la abeja africana. Se han convertido en experimentos fallidos y después hemos tenido que recoger... Empezar a recoger y eliminar. Ahora, parece ser, los trabajos científicos iniciales parecen favorecer enormemente el uso de este mosquito. Todo la semana, una sección fija, claro, excelente. No, y el problema serio sucede en países como el nuestro, que además no tenemos una política permanente, continua, de vigilancia del vector. O sea, yo siento que nosotros, uno de los fallos que hemos tenido en estos últimos 25 años, donde se puso de moda el dengue, aunque el dengue es muy viejo en las islas, estamos hablando de hace 400 años, el dengue vino con los primeros barcos africanos de esclavos. Pero además, el mosquito vino ahí también, el Aedes aegypti. O sea, que con el mosquito, y esa es una de las explicaciones de por qué nosotros estamos viendo una tasa de ataque tan alta con el chikungunya con respecto al dengue. Que la gente dice, eso no es un mosquito, porque se le pega a todo el mundo. Que tiene 400 años inmunizando. Es correcto. Entonces, tú tienes ahora una población 100% vulnerable a una patología que no se conocía antes. Lo que significa que en 10 años no habrá chikungunya. No, no, acuérdate que el dengue tiene 400 años inmunizando, porque no había mucha gente. Sí, sí, sí. Ahora, la ventaja de chikungunya es que es un solo serotipo del virus de chikungunya. En el dengue son cuatro. Son cuatro serotipos, sí. Entonces, tú tienes que haber padecido las cuatro variedades. Para que ya no te den más. Doctor, entonces yo le hacía una pregunta ahorita y la retomo, pero vamos a retomar la respuesta después de la pausa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo administramos estos flagelos de salud? Vamos a la pausa y seguimos conversando con el doctor Miguel Ureña, infectólogo, que está dándonos aquí una orientación valiosísima con relación a estos dos fenómenos de salud. Volvemos en breve. ¡Gracias!